Para que vuelvan a ser tú, el que te pide en el ambiente, el que te pone a gozar Pompasito aquí, Pompasito allá, todos los villanillos a robar un rubial Pompasito aquí, Pompasito allá, todos los villanillos a robar un rubial Pompasito aquí, Pompasito allá, todos los villanillos a robar un rubio Pompasito aquí, Pompasito allá, todos los villanillos a robar un rubio Pompasito aquí, Pompasito allá, todos los villanillos a robar un rubio Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá 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 ¡Suscríbete!